Las víctimas de las inundaciones en España expresaron toda su ira contra los reyes y contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quienes tuvieron un duro recibimiento durante su visita este domingo a una de las zonas más afectadas por la catástrofe. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Con insultos, abucheos y hasta lodo fueron recibidos en Valencia los reyes de España obligando a la Casa Real a suspender su agenda en la zona de las inundaciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó la frontera norte de su país donde prometió responder con firmeza a los ataques de Hezbollah. El rey Felipe de España, su esposa Leticia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre otros funcionarios, fueron blanco hoy de la ira de algunos damnificados de las inundaciones que los recibieron con insultos e incluso con lodo en la localidad de Paiporta, una de las más afectadas por las inundaciones. A pesar del duro recibimiento, el rey expresó que entiende el enfado de la gente y lo mal que la han pasado en los últimos días. La agenda de los monarcas en la zona fue suspendida. Fueron momentos de máxima tensión. Los reyes de España, Felipe y Leticia, visitaron Paiporta, cerca de Valencia. Más de 60 personas fallecieron en esta localidad a causa de las inundaciones que convirtieron sus calles en mortales torrentes. Una multitud recibió a los reyes al grito de asesinos. Algunos les arrojaron objetos y barro, dejando al descubierto la creciente sensación de abandono por parte de las autoridades. Por favor, que están todavía los muertos en los laranjes. Las familias están buscando a sus familiares, amigos. Por favor, venid, venid. Solo pedimos ayuda, no pedimos otra cosa. Felipe, no sientas orgullo de ser un borbón. Siente orgullo del pueblo que tienes, de la solidaridad y de cómo ha respondido todo el mundo con nosotros, menos vosotros. Más de 200 personas murieron a causa del temporal. Miles perdieron sus casas, destruidas por el agua y el lodo. Y muchos residentes siguen sin agua potable a cinco días de las inundaciones. La ayuda tardó en llegar. Muchos creen que la tragedia podría haberse evitado si las alertas de inundación se hubieran emitido a tiempo. Escuché historias de personas que no recibieron ninguna alarma cuando ya casi se estaban ahogando en sus garajes. Por suerte se salvaron. Luego contaron que no recibieron ningún aviso hasta que salieron. Recién ahí les entró una alarma de que se avecinaban fuertes lluvias, pero nadie avisó nada. Han llegado unos cuantos militares, falta muchísimo más. Falta muchísima, muchísima ayuda. O sea, nosotros como individuos podemos limpiar un bajo, podemos tal, pero es que hace falta ayuda militar. Esto es muy gordo. Y en la televisión os enseñan el 1%. Si os metéis para dentro del pueblo de Paiporta, por ejemplo, por las calles, es que eso es como, es la guerra. No os hacéis una idea, no lo podéis imaginar. La mayor parte de las tareas de limpieza y desescombro fue realizada por vecinos y miles de voluntarios. Aún se desconoce el alcance total de la devastación. No podemos dar datos de desaparecidos. Tenemos que ser también absolutamente rigurosos. Está claro que ya tenemos un número de personas fallecidas altísimo. Y en ese sentido, a través de los mecanismos oficiales, iremos informando cuando ya se vayan, lógicamente, realizando las labores pertinentes. El presidente del gobierno español tenía planeado acompañar a los reyes en su visita a Valencia, pero tuvo que abandonar el lugar al toparse con una multitud enfurecida. Pedro Sánchez prometió ayuda. Y al menos 55 migrantes murieron en las últimas horas en las inmediaciones de las Islas Canarias tras los naufragios de tres precarias embarcaciones que habían partido desde el continente africano en las últimas semanas. En uno de los naufragios murieron 48 personas y otros 10 fueron rescatados con vida por un buque mercante al sur de la isla canaria de El Hierro. La barcaza había partido hace casi tres semanas del norte de Mauritania con 58 personas a bordo. Los sobrevivientes, todos varones adultos, eran naturales de Senegal, Malí y Mauritania. En el trayecto, fueron arrojando por la borda los cadáveres de los compañeros fallecidos. Cambiamos de tema. Continúa el fuego cruzado intenso entre Israel y Hezbollah. En el sur del Líbano, al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas este domingo en un bombardeo israelí contra Jared Saida en las afueras de la ciudad de Sidón. También en el sur, un edificio residencial quedó reducido a escombros y una zona cercana a un hospital gubernamental fue alcanzada mientras se registran más ataques en el este del país. Según reportes de prensa, estos últimos bombardeos en Líbano se produjeron sin una advertencia de evacuación israelí que sí se dio para la región oriental de Balbek. Entre tanto, el ejército de Israel aseguró que solo este domingo se dispararon más de 100 proyectiles desde el Líbano contra su territorio. En esta misma jornada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó la frontera norte de su país y prometió responder con firmeza a los ataques de Hezbollah. Escuchemos lo que dijo el primer ministro de Israel. Estamos atacando todas las regiones de Líbano y quiero aclarar que con o sin acuerdo la clave para restaurar la paz y garantizar que nuestros ciudadanos del norte regresen sanos y salvos a sus hogares es, en primer lugar, alejar a Hezbollah al norte del río Litani. En segundo lugar, impedir sus intentos de rearmarse y, en tercer lugar, responder con firmeza a cualquier acción en nuestra contra. Y con más informaciones sobre este desplazamiento de Benjamín Netanyahu al norte de Israel, se encuentra la periodista Maya Seminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches para ti. ¿Qué ha motivado esta visita del primer ministro israelí al norte del país en este momento de tanta tensión en esa zona? Hola, Karol. Bueno, tiene que visitar, como todos los políticos hacen las zonas damnificadas, la zona norte realmente es una zona desastre y es peligroso para Netanyahu también. Como se ha demostrado, está en la mirilla de Hezbollah, que tiraron un dron a su casa de Cesarea cuando él no estaba, con la intención de matarlo, probablemente. Así como Israel también abrió la veda para matar a líderes de Hezbollah y de Hamas, por supuesto, y también los líderes iraníes están con sus prevenciones. Así que, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha llevado a ir a hacer esa visita? Tiene que ver a las tropas y tiene también que lanzar un mensaje. Y el mensaje que ha lanzado hoy Netanyahu es ese, que haya acuerdo, no haya acuerdo, van a traer a los habitantes del norte a sus casas, lo cual parece muy dudoso, tal y como estamos viendo en las imágenes, cómo está la situación. Y no solamente eso, también Netanyahu dijo que una de las cuestiones fundamentales es cortar el oxígeno a Hezbollah, aparte de moverlo 30 kilómetros al norte del río Litán, ni es cortarle el oxígeno que le llega de Irán pasando por Siria, sugiriendo que va a necesitar otro ejército, tal vez el ejército libanés, que guarde esa frontera, como se pretende que guarde también la frontera de Israel con el Líbano cuando finalmente hay un acuerdo de paz. Maya, de otra parte, Israel continúa realizando operativos en toda Gaza. ¿Qué nos puedes decir sobre la ofensiva ahí? Hoy se han reportado por parte de Hamas, que son los que cuentan y difunden estas informaciones, 31 muertos en diferentes puntos de Gaza. Como sabemos, Israel no permite que haya prensa entrando en Gaza, por lo tanto no se pueden contrastar las informaciones, pero lo que aparece por redes sociales es muy sintomático. Han atacado el norte y en el sur. Y los palestinos están quejando en el norte de que se están moviendo poblaciones para crear probablemente una zona de buffer zone, en inglés, en español, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Donde haya un espacio en el que pueda haber tropas que no sean las de Hamas, sino probablemente el ejército israelí, para crear ahí un territorio probablemente de dudosa legalidad internacional. Esto dicen los palestinos. Mientras tanto también hubo un ataque en el sur, donde han muerto por lo menos ocho personas, cuatro de ellas niños, en Janíunes, también en Yebalia. Y los ataques se intensifican, no están bajando en intensidad. Seguiremos muy atentos a la situación tanto en Líbano como en Gaza. Mayas Minovic, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y en Estados Unidos, la carrera por la Casa Blanca entra en la recta final. En el último fin de semana, antes de las elecciones presidenciales del martes 5 de noviembre, los dos candidatos han hecho sus últimos llamados a los votantes. Su atención se centra en los llamados estados bisagra, que podrían definir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris estuvo en Georgia y en Carolina del Norte, en donde renovó su promesa de ser una presidenta para todos los estadounidenses. Luego voló a Nueva York, donde hizo una aparición sorpresa en el programa de televisión Saturday Night Live y aseguró que pondría fin al drama en la política estadounidense. Las encuestas indican un empate con el expresidente Donald Trump, quien también realizó campaña, en este caso en Pensilvania. Trump prometió reforzar el control de la inmigración y reducir los impuestos. Y aquí en Europa, el temor a una victoria del republicano Donald Trump es grande. La jefa de nuestro estudio en Bruselas, Alexandra von Namen, nos trae algunos análisis desde el corazón administrativo de la Unión Europea. De ser presidenta, ¿estrechará Kamala Harris lazos con Europa? Y si pierde, ¿cuán complicada podría ser una segunda presidencia de Donald Trump? Los europeos no votan en Estados Unidos, pero sentirán su efecto. Estados Unidos es el socio más importante de Europa. Compartimos desafíos globales de migración, cambio climático y seguridad. Si aquí en Bruselas pudieran escoger al nuevo presidente de Estados Unidos, seguro que elegirían a Kamala Harris. Ella promete continuar con la gestión de Biden, tanto en comercio como seguridad. Algunos, sin embargo, conservan dudas sobre su política exterior, pero si hay algo que es seguro es que si Trump vuelve a la Casa Blanca, su doctrina América primero dejará a Europa a su suerte. La Comisión Europea creó la unidad especial conocida como Grupo de Trabajo Trump para prepararse ante posibles consecuencias de las elecciones. Durante su primer mandato, Trump impuso gravámenes al acero y al aluminio de Europa. Ahora propone aranceles a otras importaciones. La UE no tendrá más remedio que tomar medidas enérgicas. No se puede negociar con alguien que te pone una pistola en la cabeza. Creo que si Trump cana, habrá una contienda comercial. En Europa creen que Kamala Harris entiende que los aranceles perjudicarán al consumidor estadounidense. También se la considera una firme defensora de Ucrania, la OTAN, y una decidida defensora de la democracia. Sería una gran victoria poder unir fuerzas democráticas entre la Unión Europea y Estados Unidos. La admiración de Trump por los líderes autoritarios es vista por muchos europeos como una amenaza para la democracia. También preocupa su negativa a apoyar a Ucrania. Podría ordenar al ejército estadounidense o a su servicio de inteligencia que dejara de compartir información con Ucrania. Esto tendría consecuencias de gran alcance para Ucrania en su esfuerzo militar. Quizás también deje de enviar determinado armamento. Aunque Trump no piensa en retirar a Estados Unidos de la OTAN, existen dudas sobre su apoyo en caso de verse amenazado un aliado. En la OTAN se preparan ya para cualquier escenario. Sin embargo, el nuevo jefe de la OTAN, Mark Rutte, cree que puede entenderse tanto con Harris como con Trump. Gracias a él, aumentamos nuestro gasto en defensa. También muchos de nosotros tenemos muy en cuenta lo que dice sobre China. Europa sabe que tendrá que invertir más en su propia defensa, independientemente de quien gane las elecciones estadounidenses. Pero con Kamala Harris, Europa cree que se entenderá mejor con la Casa Blanca. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más información. Sigan con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.